¿Qué es el espacio público? ¿Qué es el espacio público? Nosotros partimos de un principio básico y es el espacio público es el espacio para la construcción de la equidad. En el espacio público es donde los ciudadanos nos hacemos iguales. Y para nosotros el espacio público para excelencia es el espacio público de la movilidad, el transporte público. Ahí es donde los ciudadanos pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Por eso Medellín se enfoca tanto en el transporte, en el espacio público del transporte, para construir equidad. Pero adicionalmente porque es absolutamente necesario para la calidad de vida y la competitividad de la ciudad. Y entonces hace 20 años construimos el primer metro de Colombia, columna vertebral. Después el metro cable. Ahora el primer tranvía de ruedas neumáticas de América. Pero también el sistema de bicicletas públicas que se une al mismo. El sistema de solobús. Y toda una red de andenes porque en ese espacio público para la movilidad, el espacio público para la movilidad peatonal es absolutamente sustancial en nuestro concepto de ciudad. Desde el punto de vista ambiental el crecimiento ha sido muy rápido y desordenado. Y ha generado un gran impacto sobre el medio ambiente, sobre la calidad de vida, sobre el aire, sobre el agua del Valle de Medellín. Lo que ahora estamos haciendo es avanzar en un proceso de sostenibilidad y de recuperación ambiental de Medellín. Y por ejemplo, tenemos dos grandes proyectos en esa dirección. El proyecto del Jardín Circunvalar de Medellín. Que es para recuperar y proteger todos los cerros tutelares alrededor del Valle de Medellín. Generando allí condiciones para que los ciudadanos no solo los conserven sino que los disfruten. Y para que la conservación de esos cerros tutelares sea también la conservación del medio ambiente general de la ciudad. Y el proyecto de parques del río Medellín, el río que corre en el centro de nuestro valle. Y la recuperación del mismo para que vuelva a haber vida en el río. Pero también el río vuelva a ser parte de la ciudad y los ciudadanos lo puedan apropiar. Yo creo que lo que nosotros primero queremos compartir con otras ciudades es sobre todo la inspiración o la esperanza de que sí puede haber un cambio. Porque Medellín vivió una de las épocas muy duras que cualquier ciudad o sociedad puedan vivir hace 20 años. Tuvimos la más alta tasa de homicidios del mundo y estuvimos en el primer lugar en ese doloroso ranking por 10 años. Hoy estamos muy por debajo del lugar número 50. Lo puede hacer Medellín, lo pueden hacer otras ciudades que hoy están viviendo altos índices de violencia, de pobreza, de desigualdad. Es nuestro primer mensaje. Ahora, yo diría que nosotros no podemos decir nos referenciamos en esta ciudad o en esta otra, pero sí que tomamos buenas prácticas y ejemplos de muchas. Y que nosotros les dimos nuestro nuevo simbolismo, nuestro nuevo uso. Por ejemplo, el cable de Medellín, el metro cable de Medellín es hoy un referente mundial, pero nosotros lo tomamos de otras ciudades donde había cable. Lo que hicimos nosotros fue darle un simbolismo distinto, un uso, un modo de transformación urbano distinto, convirtiéndolo en un modo de transporte urbano. Entonces, tomamos de muchas ciudades esa y otras buenas prácticas y les dimos un nuevo impulso, un nuevo uso que es el que nosotros aportamos a otras ciudades. Pero más que un modelo o más que un referente, lo que queremos ser es una fuente de inspiración y de esperanza. Yo creo que lo de Medellín todo es aprendizaje de sus errores. Nuestro gran error fue hace 20, 25 años, cuando tomamos el camino de la violencia, cuando muchas personas en Medellín tomaron el camino del dinero fácil, del enriquecimiento rápido. Y de ese error nosotros lo sublimamos con resiliencia y lo convertimos en la base para rehacernos como sociedad. Y por eso nuestra gran respuesta a eso fue inversión en educación. Y nuestro gran error fue abandonar a muchos sectores de la ciudad, barrios informales, favelas, slums. Los desafíos más grandes de Medellín están en los dos mismos frentes en los que ha tenido sus más grandes resultados. Me explico. Los más grandes problemas de Medellín, de Colombia y de América Latina, en nuestro concepto, son la desigualdad y la violencia. Y en esos dos frentes es donde Medellín ha avanzado más. Pero esos dos frentes son en los que tiene que avanzar más en el futuro. Porque hemos recorrido gran parte del camino, pero queda mucho. Continuamos teniendo altos niveles de desigualdad, de pobreza, de pobreza extrema. Y continuamos teniendo altos niveles de violencia. Muy lejanos de nuestras épocas más dolorosas y oscuras. Pero muy lejanos de lo que debe ser Medellín.